Los inventadores, me agradecemos mucho los inventadores, suena suena Y yo también quiero vivir como tú cuando sea grande Eso, pero muchachos, por qué no le damos paso a los inventadores Por qué no le damos paso para su, lo que sabe, como dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ey! 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 ¡Ey!